inhala exhala inhala exhala no existe mejor cosa que estar en paz y tranquilidad solo se escucha el viento los pájaros que serenidad que cosa más linda no hay mejor cosas que estar en paz nadie molesta no hay bulla la verdad que ese retiro que anduve me hizo lo mejor es que la verdad vine cambiada de ese retiro hasta el perro está en paz mire han pasado como 6 gatos y los voltea a ver así quiero estar todo el día yo soy la paula vecina como está vecina aquí en paz y tranquilidad meditando a pues yo aquí que no hay o con quién dejar a la niña a ya así me pasaba a mí con el chablo jodido nadie me ayudaba es que ahora en estos tiempos nadie quiere ayudar si verdad es duro y usted de casualidad no me podría hacer el favorcito de cuidarme a la niña mira es que yo hace tapa de cuidar niños y yo a la quemé para que más cosecha a los jodidos ay de la doña paula dame el favor mire la niña un angelito no molesta para nada ay no yo con gusto pero es que ahorita estoy en mi temporada de paz y porque no va donde las otras vecinas que se la cuiden sólo yo soy vecina vaya ya donde doña zunga mire allá donde doña filomena ay de le doña paula el favor mire le voy a pagar 300 pesos sólo voy a tardar 5 horas y regreso ay no es que vieras estos niños de ahora yo le tengo miedo mire le voy a hacer el favor pero porque ocupo esos 300 pesos además de que se mira que no es tan necia hay muchas gracias doña paula mire se la dejo ella es un pan de dios no le va a dar problemas dale pues que la vaya bien yo se la cuido todo por esos 300 pesos venga niña siéntese aquí mire de ahí no se va a mover mire Maciel siéntese por acá para que meditemos juntos y libriremos el estrés ahí mire ahora manitos arriba y vamos a hacerle mire dale ahí ahí vamos a estar como por tres horas si logra sentir la paz que se siente verdad Macielita y estas niñas niña parda vengan a 잡as EN Taysa niña banzo de ahí Banzo de allí queSe Van a matar aquel chavalito ¡Masieleta! ¿Qué llevas en esa pichinga? ¡Gasolina, doña Paula! ¡Gasolina! ¡Ay! ¿Dónde agarró gasolina esta chavala? Vas a ver que vas a quedar bien planchadita ¡Ah! ¡Masiel! ¿Y qué estás haciendo con esto y con el pobre perro? ¿Qué vas a hacer? ¡Va a echarle el pelo! ¿Cómo le vas a echarle el pelo? ¡Va para adentro! ¡Lo va a quemar más bien! ¡Ay, Dios mío! ¡En qué momento acepté cuidar a esta niña! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Oiga, doña Paula! ¿Por qué me estaba de tocar la puerta? Siempre que me voy a ir a acostar a la cama ¡Ay, nomás van a tocar! ¡Yo no he tocado nada, vecino! ¡No he tocado ninguna puerta! ¿Y quién más? ¿Usted es la única que está aquí afuera? ¡No, yo no he sido! ¡Yo estoy meditando! ¡Masiel! ¡Uy, chica! ¡Que me enoja! ¡Mire, ve! Si usted vuelve a ir a tocarme esa puerta va a tener problemas con ella ¡Yo no he sido! ¡Sí! ¿Y quién más va a hacer? ¡Yo no he sido! ¡Yo estoy meditando aquí! ¡Ya le dije! ¡Si vuelve a irme a tocar esa puerta va a tener problemas conmigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Santo! Esta chavala es solo el problema me voy a ir metiendo ¡Masiel! ¡Masiel! ¡Doña Paula! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Ah! ¡Niña! ¿Y usted dónde sacó este carro? ¡Se lo agarró el vecino! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Ah! ¡Ya me voy a meter a problemas! ¡Vamos a darme esta chavala! ¡Me va a meter a problemas con el vecino! ¡Vájese! ¡Ay, Dios mío! ¡Tan pronto me metí a esto! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos! ¡Vamos para adentro! ¡Ah! ¿Y ahora qué hago con ese carro? ¿A saber de qué vecino será ese carro? ¡Esta chavalita es un terremoto! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¡Me van a meter presa con ese carro! ¡Ah! ¡Que esta chavala se traga ese carro y a saber de quién es! ¡Ay, Dios mío! ¡Dueña Paula! ¡Vengo por la niña! ¡Ah! ¡Por la niña! ¡Ah! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Mire! ¿Y cómo se portó? A la próxima en el agradecimiento le voy a pagar un poquito más. ¡Ah! Y aunque me pague todo el dinero del mundo le vuelvo a cuidar a esa chavalita, ¿ah? Prefiero cuidar a Chucky y de gratis que cuidar a esa niña. ¡Uy, Doña Paula! ¡Pero si mi niña es un ángel de Dios! ¡Ángel de Dios! ¡Ángel del diablo es esta niña! ¡Ni el chaval o Dios me dio tantos problemas en los 14 años que tiene como esta niña en 5 horas! ¡Mami! ¡Yo quiero que Doña Paula me vuelva a cuidar otra vez! ¡Ya vio, Doña Paula! ¡Hasta la niña le agarró cariño! ¡Pues yo no vi nada de ese cariño en estas 5 horas! ¡Es más, págueme! ¡Y yo jamás le vuelvo a cuidar a esa niña! ¡Va! ¡Va de fuera de aquí! ¡Hasta tu una carita ahí que ni parece a esa chavala! ¡Echos son los reales más difíciles! ¡Y más que más me han costado ganarlo en la vida! ¡En mi vida vuelvo a cuidar ¡Hijo de Bajadeno! ¡Esto de ella me hace burla!